Te dejaré amor del alma Te llenaré de mil palabras Y tú al final comprenderás Ya no es lo mismo No pude al fin aguantar más La decepción me va a matar Tú no quisiste valorarme Será el olvido Solo al fin Tú sin mí Es mejor Todo así Porque ya no puedo más Si no hay cariño Solo al fin Cambiaré Y cuando Quieras volver No me encontrarás amor Hallarás olvido Me buscarás No me hallarás Mi corazón Se alejará O es todo al fin Se acabará Será el olvido Solo al fin Tú sin mí Es mejor Todo así Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Si no hay cariño Solo al fin Cambiaré Y cuando Quieras volver No me encontrarás amor Hallarás olvido Solo al fin Solo al fin Tú sin mí Es mejor Todo así Porque ya no puedo más Si no hay cariño Solo al fin Cambiaré Y cuando Quieras volver No me encontrarás amor Hallarás olvido Tú Tú ¡Gracias!